¿Sabes qué puedes deducir? Los padres de familia que pagaron colegiaturas por sus hijos en niveles de preescolar hasta bachillerato pueden deducirlas en la Declaración Anual de 2017. El monto máximo a deducir en educación preescolar es de $14,200 pesos. En primaria, la deducción es de $12,900 pesos. Para secundaria se pueden utilizar $19,900 pesos. A nivel profesional técnico, se pueden deducir $17,100 pesos. Para el nivel de bachillerato o su equivalente, los padres de familia pueden deducir $24,500 pesos. Los pagos debieron haberse realizado mediante cheque nominativo, transferencia interbancaria, tarjeta de crédito, débito o de servicios. Más información, consulta el decreto que otorga estímulos fiscales a personas físicas del 14 de febrero de 2011.